Ingeniero para que busquen pareja, se llama la cumbia de los barrios, todo el mundo a bailar Ahora si pisa libre Esa noche el sonido fantasma Orales, orales Sonideros en Movimiento TV Baila cumbia Don César Guajos Llegaron tus aigados Inmanía Forever Nitro Juntos a bailar chamanco Marisol Romero Récord César Alfredo Romero Récord Lanchito Hidalgo Rama Bailarines Ay, le llano Pan, 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 pan ¡Vamos, dices! Todos los niños en la calle Salinas, California El Chico, Caballo Sandana Y el Puma, ¿cómo se llama? Nuestro camarógrafo Desde Ciudad Necia El famoso negro Para la mamá del chino Nuestra diseñadora de chamarras Gracias Hasta Ciudad Necia Se baila brincando Y jalando, jalando, brincando ¡Fuevalo! 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 Juanito, Rayfix, Megabato Todas las mujeres Bienvenidas Gama Boy 53 Landen Estamos en su tierra Tulancingo Sistema 2 Tulancingo Romero Reco Paredones Que bonitas luces Aunque le vaya a usted Al ingeniero como se luce No somos de Neza ni de Tepito Somos de Cauntenco El barrio más maldito Borrito, loco De la escrita En la compra de su disco Su calendario de regalo 2021 La del Club Estrella de Colores Edgar Los estamos grabando en vivo Y a todo color Se baila Con sabor El sonido fantasma Para las cocineras Gracias Por todas las atenciones A las cocineras Vamos La bandamaría de Italia San Juan de Mayo ¿Cómo se llama? Felipe Anónimo Diecisiete Brooklyn, New York Saludo a Chango Y Camila Juanito Niño de la Doce Acambá y Pollo Le quito De César Guard Quique Mixtito La Habana de Tulancito Santana La Flaquita La Flaquita Fantasma Cumbia de mi barrio De Puebla Hidalgo Todo el barrio Es negro Llegaron Llegaron canalitas Forever Viebre Fandama Poli ¿Dónde está el gordito Poli? Se acaban los discos volumen 1 Cumbia de mi barrio Gócelo Ese nitro que no baila Uy si buena iglesia Mis que angualas Amo a bella Xochitl